Voy a usar la mesa crafteadora Y así va a ser más rápido Pongo aquí para que se craftee Vale, puedo hacer 5 super rocas ¿Tú cuántas tienes? 4 1, 2, 3, 4 Ah, me sobra, me sobra, me sobra Y mira, mira, así Ahora me falta el pico de madera Dame el pico de madera Toma, toma, toma Ten pico de madera Mira, 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 mira Entonces, el pico de madera Rodeado de super roca Nos da el pico de super roca Y el pico de super roca Mira, mira, mira Atento Esto parece que no Pero vamos muchísimo rápido ¿Y sabes para qué necesitamos tanta piedra, raptor? ¿Sabes para qué necesitamos tanta piedra? No Para hacer super roca Para hacer la super mega roca ¿La super mega roca? ¿Cómo se hace la super mega roca? Pues primero necesitamos hacer super roca Vale Necesitamos hacer mucha super roca Aquí Y cuando tengamos 9 de super roca Si la ponemos toda en la mesa crafteo Hacemos la super mega roca Así que necesitamos picar Pues 9 de super roca ¿Cuánto? Vale, tengo 6 de super mega roca ¿Cuánto tienes tú? 4 Dame, 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 dame Que me da, que me da, que me da, que me da ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Quién te da? ¿Qué? Todo el mundo Pero dame Que me da para hacer el pico Toma Ten Ahora tengo 7 de super mega roca Vale Y con esto Con esto Puedo rodear mi pico de piedra Y hacer El pico de super mega roca Mira Raptor Mira, mira, mira No te hay que asustar Pero Esto es el poder Del pico de super mega roca Así que ahora sí Mira, mientras yo pico Y consigo hierro Por cierto, mira Así es rápido Consigo el hierro ¡Uhú! Dentro de nada Vamos a poder hacernos también Chan, chan, chan El super mega ultra pico Que se hace con pico de hierro El super mega hiper pico Con piedra Dime cuánta piedra necesitamos ¿Cuánta piedra? Mucha, mucha más de la que tenemos Me voy a dar aquí lo de hierro Y la madera Dale, dale ¡No! ¿Qué pedo? Oye, hay que tener cuidado Cuando piques aquí abajo Con ese pico, eh De hecho, deberías tenerles un cubo, ¿no? Y ahora, con la super roca Hacemos toda la super mega roca Vale, ¿qué podía hacer? Solo 24 Qué triste Bueno, tenemos 24 Y con los 24 Ya puedes hacer nuestro primer bloque De super mega ultra roca Por fin nuestro trabajo Da sus frutos A ver cuántos tenemos en total Tenemos dos Con esto puedo hacer Uno de super mega roca Y con ese uno de super mega roca Puedo hacer uno de ¡Súper ultra mega roca! No tenemos No se nos ha pasado, de hecho Vale Pues, atento Porque viene El pico de super mega ultra roca Y, atento, amigo mío Ven para acá Ven para acá Quiero, quiero que primero Antes que nada Piques hacia el frente Para que podamos ver Cómo era el pico anterior El pico de mega roca Este es mi pico Y ahora vamos a compararlo Vamos a compararlo con el pico De super mega ultra roca ¡Se me la fue el Minecraft! Es como el doble, ¿no? ¿Qué es esto? Este es un cuarto de chum Este es como un cuarto de chum Más o menos Bueno Pues nada ¿Qué dices de mi madre? Nada, nada Nada ¡Qué increíble! ¡Mira lo profundo que es! Estoy viendo en cómo picar Sin matarme A ver, la mesa de castedo No pica, ¿no? Porque es de madera ¡Bien! ¡Uy! ¡Bien, Raptor! Raptor, se han quedado Estas cosas ahí ¡Vuelve, amigo! Estoy aquí A ver, el truco El truco es ir con Cubos de agua A ver, voy a ver si falla Un water drop A ver, ojalá que no Pues... ¡Uey! ¡Uey! Lo tiene todo ¡Papu! ¿Papu? 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 No, porque sí Yo me lo puedo No, porque... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Raptor! 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 ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Tengo el escudo! ¡Tengo el escudo! ¡Tengo el escudo! ¡Qué pedido de viento Estas bichas! ¿Tienes el pico? ¿Tienes el pico? ¿Tienes el pico? ¡Tengo pico! ¡Tengo pico! ¡Tengo pico! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sáquete de aquí! ¡Sáquete de aquí! ¡Sáquete de aquí! ¡Ay, Dios! ¿Qué haces? ¡Hace un foso! ¡Auxilio! ¡Me voy a morir! ¡No piques más! ¡No piques más! ¡No piques más! ¡No piques más! ¡En la crema quieres entrar! ¡No piques más! ¡No piques más! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, hay más! ¡No piques más! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Estoy radiadísimo! ¡Yo tampoco he tenido madera! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Ay! ¡E awesome! ¡No piques más! jajajaja Yo creo que vas a entrar en una espiral de muerte raptor ¡Hola! Cardios, señor zombi ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¡¿Qué?! ¡¿Pero que me has pego? ¡Aaah! ¡Ey! A ver, aby, a ver, a ver... Hay que ser astutos, hay que ser astutos... hay que ser astutos... Yo soy astuto... Soy astutoaaasoasi... Soy astutísimoOo Soy astuto.. soy astuto soy astuto soy astuto soy astuto no 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 voy a picar mejor por aquí que voy a picar voy a recuperar el diamante voy a recuperar el diamante donde esta el diamante Ah, lo tengo, lo tengo No sé en qué momento lo he recogido, lo tengo, lo tengo, lo tengo, vale, vale ¿Qué van a hacer? Un hombre nuevo Hombre, que se van a hacer un hombre nuevo ¿Te hago armadura de diamante? Es que creo que ya era hora, ¿no? De hacerse una armadura de diamante Y dime, por favor, que... ¿Qué pedo? ¿Pero cuántos zombies hay aquí? ¿Qué pedo con estos bichos? ¡Ostras! Está que encerrado, son una familia feliz Vale, vas a dejar aquí, nunca, no hemos visto nada ¿Tú me quisiste empujar ahí? ¡Maldito! Mira, tengo ya, espero que no me falle las matemáticas, por favor Vale, tenemos super mega roca, ¿vale? Lo justo para hacer uno de super mega ultra roca Que con la super mega ultra roca Hacemos la super mega ultra hiper roca Y aquí tenemos 3 más los 5 que teníamos en este cofre Ya tenemos 8, que es lo que necesitamos para... ¡El pico de super mega ultra hiper roca! No estoy preparado, raté No se rompe algo eso rompe aquí aquí Tiene que ser una pared más plana aquí aquí me recuerda a tu hermana es perfecta que listo listo Apetado apetado no por favor repetís Está funcionando que pedo que pedo que pedo que no veo el final No veo el final del agujero Tenemos encontrado dos meras de diamante de una mira y hay más Aquí había una Esto es todo esto esto es minecraft pero picamos un chunk de un golpe Cuidado eh que va otro lagazo está advertido tres dos uno No no mazlan por favor No puedo evitarlo es que es mucho diamante Este pico hay que usarlo con mucha sabiduría eh osea cuando lo empuño siento el poder del lag Mira mira que hubiera el minecraft ¿Estás vivo actor? Yo estoy cargando todavía FPS Muévete Estoy Hay que esperar cinco minutos a que desaparezcan todos los bloques del suelo o recogernos todos Dios que locura Mira mira aquí hay más diamante Está todo lleno de diamante y de experiencia mira mira me ataca la experiencia Yo te lo tengo 30 ¡Me la más diamante! Que locura chico ¿Porque quedamos tanto diamante? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!